La Municipalidad Distrital de Hualgayoj continúa ejecutando importantes obras de infraestructura sanitaria en favor de la población campesina. El día jueves 2 de junio se inauguró la obra de agua potable y electricización en la comunidad de Cochadén, que beneficia a 119 familias. El costo de esta obra asciende a 1.358.333,52 soles. Pues quisiera felicitarle al señor alcalde. Amigos, esta comunidad es una comunidad más pobre de Hualgayoj. Y el agua ha sido el elemento más importante que le hemos necesitado por años. Y ahora recién se hace realidad. Cuertos aplausos acá al señor alcalde. Es la persona quien está dando este líquido alimento. En este día de inauguración del sistema de agua potable en el caserío de Cochadén. No me cansaré de agradecer, de felicitar a nuestro señor alcalde por ese gran gesto, por ese apoyo, por ese cumplimiento. Hizo realidad este gran proyecto del agua potable que hacía mucha falta en este caserío de Cochadén. Nuevamente me da un orgullo estar presente ante ustedes. Para así decirles a todos ustedes, esta obra de agua potable es beneficio para todos ustedes. Y me da un orgullo decirle a uno de ustedes que suelten el agua de este caño. Es la demostración que tenemos en este centro educativo. El agua que todos los alumnos, profesores necesitaban y padres de familia. Ahí lo tienen. Ahí está el agua que ustedes necesitaban aquí en esta comunidad. Quisiera felicitarle a todo el comité, a todas las autoridades que se han esforzado, han puesto la mano para que de esta manera se haga en realidad esta obra. Señores de esta comunidad, no será la primera obra que les hago. Hay que coordinar con sus autoridades para ver qué podemos hacer en esta comunidad. Nos falta todavía dos años y medio para que termine nuestra gestión y quisiera dejar otra obra aquí en Cochadén. Muchísimas gracias. Gracias.